En esta jornada de lunes 5 de febrero han comenzado las reuniones entre el gobierno de la provincia del Chaco y los diferentes gremios por el tema paritaria, es algo realmente muy importante para el sector de los trabajadores públicos de nuestra provincia. Y para conocer un poco más de detalles después de lo que han sido estas primeras reuniones, estamos en comunicación telefónica con Lidia Gutiérrez, quien es el secretario de coordinación de gabinete del gobierno de la provincia del Chaco. Lidia Gutiérrez, muy buenas noches, ¿cómo le va? Elsa Llosa y Marco Messina los saludan. ¿Qué tal, Elsa? ¿Qué tal, Marcos? Así es, como lo decís, en realidad empezamos una ronda de diálogo en el cual expusimos la situación financiera de la provincia, la cual es bastante dificultosa desde el punto de vista económico. Todo el mundo sabe que las provincias han sufrido recortes muy, pero muy importantes. Tenemos tres fuentes de recaudación, una es la coparticipación normal, digamos, desde el punto de vista de envíos obligados que tiene la nación. Después están los recursos de tipo discrecional y después la recaudación de rentas. En lo que tiene que ver con recursos discrecionales, la verdad que de una expectativa de 5.000 millones bajamos a 450.000 pesos, es decir, de 5.000 millones que podríamos haber recibido, si seguíamos con la tendencia de otros años, estamos en medio millón, lo cual implica un golpe muy fuerte, digamos, a las finanzas provinciales. Y por otro lado, lo que ha sucedido, que es de público conocimiento. Se ha votado el famoso plan platista en el cual se han cercenado los derechos de las provincias en materia de recaudación del impuesto a las ganancias. La provincia del Chaco en el mes de enero ha perdido 21.000 millones de pesos en materia de ese tipo de recaudaciones. Y bueno, la verdad que habíamos convocado hoy, en principio, esperando los resultados desde el punto de vista de las resoluciones del Congreso de la semana pasada, esto sigue en debate. Y la verdad es que el gobernador dice, tenemos que darle certeza a la gente, tenemos que darle certeza a los empleados públicos, a la gente de salud, a la gente del Poder Judicial. Así que hemos calculado y el ministro de Economía le ha planteado la posibilidad de iniciar. No una paritaria desde el punto de vista como se hacía siempre, que todo febrero discutían que los gremios iban, venían, que la gente no tenía certeza, que se llevaban un acuerdo del 20, 30, 40% en marzo, se pagaban en abril. Y la verdad que la inflación le come la plata a la gente cada 10 minutos. Entonces el gobernador nos pidió decir que rápidamente nos juntemos, que hagamos una propuesta. Esta propuesta que es conocida, tiene que ver con que se plantea un 18% de aumento salarial para cobrar inmediatamente en febrero. Después ese 18% acumulativo tiene un 15% para cobrar a fin de marzo. Y después un 13% más hasta abril, hasta que veamos cuáles son las nuevas reglas de juego desde el punto de vista tributario y recaudatorio de la provincia. Estos son los números que nosotros hoy podemos aseverar a los chaqueños, que podemos pagar como aumento salarial. Ese acumulado que te digo del 18, si sumas 100 más 18, más el 15, ese número lo va sumando, termina en un 150%, 153%, que es muy parecido a la cláusula gatillo. El gobernador Edero se comprometió con lo de CERTE y la pagó. Entonces creo que hemos tenido una recepción interesante, creo que fue una recepción buena, pero sobre todas las cosas porque nos anticipamos a los hechos y tratamos de llevar la mayor certeza posible. Estos números no son números que tengan que ver con una locuración, pero sí son lo que creemos nosotros que va a tener como mínimo de inflación el mes de enero. Creemos que más allá que no tenemos el número oficial del mes de enero, la propia recesión y la propia restricción del consumo, la inflación que fue fuerte en diciembre, en enero va a bajar un poco entre el 18 y el 20% y en febrero otro tanto, pero obviamente en un clima de recesión. Entonces, bueno, creo que son números que hemos puesto a consideración para que lo hablen con sus bases, para que lo transmitan a sus afiliados y en ese marco de certeza, ¿no? Porque además la provincia de Chaco hay que reconocer que tiene que pagar en este mes de febrero 40 millones de dólares, es decir, unos 35.000 millones de pesos a cambio oficial. 35.000 millones de pesos es mucho más que un medio guinaldo y tenemos que pagar por una deuda en dólares que se generó en el tiempo de Domingo Pepo porque Capitané durante ocho años no presupuestó lo que tenía que ver con los juicios de los judiciales y bueno, le explotó, digamos, el embargo de coparticipación por deuda al ex gobernador Pepo tuvo que sacar un crédito en dólares y bueno, tenemos que pagar las cuotas este mes, mes de febrero, las pagaremos y después tenemos otra vez un vencimiento parecido en el mes de agosto, es decir, tenemos una presión, digamos, para sostener a la provincia en el mercado financiero y que podamos avanzar en términos económicos muy fuertes, lo hemos explicado, lo han entendido, creo que ha sido más que beneficioso toda la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 7 y cuarto de la tarde estuvimos hablando con los representantes gremiales, con muy buen diálogo. Secretario, ¿y cuáles fueron algunos de esos gremios que se han sentado en el día de hoy? Y bueno, hoy estuvo la gente de UPCN, la gente de UPCP, la gente de ASTAS, es decir, todo lo que tenga que ver sobre todo con el sector salud. Creo que el gobernador ha priorizado el primer diálogo con el sector que tenga que ver con la salud de la provincia y después tuvimos otro diálogo, por lo menos otra mesa, con todo lo que tiene que ver con judiciales, ya sea magistrados, empleados y demás. Y bueno, la verdad que esta propuesta además no tiene, como en otros tiempos, un bono o un beneficio para un sector o menos beneficio para otro. Esto es para pasivos y para activos, es decir, esto va al sueldo básico y lo cobran los jubilados y lo cobran los activos y estas son las posibilidades que tenemos como provincia. Lamentablemente la restricción de recursos de las provincias es muy notoria. La provincia de Buenos Aires todavía no le pagó a los judiciales el día de hoy. Otras provincias han desdoblado el sueldo en dos meses. Entonces creo que Chaco está haciendo un esfuerzo muy, pero muy fuerte en el cual estamos tratando de sostener a todos los sectores y entendemos perfectamente que muchos sueldos mínimos nos llegan a la canasta básica. Lo pasa en toda la Argentina, no es una cuestión de Chaco o de la gobernación de Chaco o lo que fuere. El golpe económico está siendo muy duro y veremos cómo termina esta semana la cuestión en el Congreso de la Nación que nos permita a las provincias tener un alivio más importante. Gutiérrez, bueno, ya se ha expresado esta propuesta que tiene el gobierno que es el límite de lo que el gobierno, las arcas provinciales, le pueden dar a los empleados públicos. De esos porcentajes no está la economía chequeña en condiciones de modificarlos, ¿es así? Nosotros la verdad que no queremos dar vuelta y ofrecer un 10 y después que piden 30 y después ofrecemos 13 y después pedimos 25 y parece que estamos en una lucha. Claro, pero seguramente va a ser así, Gutiérrez, discúlpeme, pero seguramente va a ser así, ¿no? Porque ese es el juego de la negociación. Eso es lo que ofrece el gobierno y algunos gremios, bueno, usted dice que lo aceptaron bien, pero puede existir también la posibilidad de otros gremios que digan, bueno, no vemos más. Pero claro, pueden aceptarlo mal también o no aceptarlo. Pero no hay otra. ¿Cómo? No hay otra salida, no hay otro valor. Sí, nosotros vamos muy franco. El gobernador nos pidió transparencia, nos pidió que mostremos los números y ya dimos ejemplos. Nos dijeron que nos podíamos pagar el aguinaldo y lo hicimos. Nos dijeron que iba a estar complicado el sueldo de diciembre y lo hicimos. Hagamos el sueldo de enero el 30 y 31, cuando hay otras provincias que todavía no han terminado de pagar su sueldo de enero. Hoy es 5 de febrero y usted puede ver el cronograma de pago del gobierno bonaerense. Todavía no ha pagado los judiciales. Entonces, creo que los esfuerzos están más de... No, creo que ha sido comprendido. Creo que esa situación es importante. No, seguro. ¿Esos pagos de haberes fueron a través de préstamos nuevos que solicitó el gobierno de la provincia del Chaco? Sí, sí, sí. Muchos han sido en préstamos y que los vamos pagando día a día a través del voto de la coparticipación. Usted pide un determinado dinero hasta fin de mes y durante el voto de los primeros días de coparticipación se va revistando ese préstamo. Por eso también está muy impedido de ahora en adelante. De ahora en adelante han cambiado las condiciones del Banco Central y estamos impedidos de hacer eso. Entonces, tenemos que hacer un fondeo en el mes de febrero para poder tratar de cumplir este compromiso que hemos asumido hoy de ese 18% y además pagar 40 millones de dólares. Que no es poca cosa definitivamente. Es un montón de plata. Entonces, queremos tener a la provincia en el sistema financiero. ¿Secretario, hay o se avizora en los próximos días una nueva reunión o un plazo de contestación de los gremios o algo? No, nosotros vamos a seguir con reuniones. Falta charlar con otros gremios. Hoy notamos cierto nivel de receptividad. Obviamente van a ser los reclamos. Además, a ver, hay cuestiones sectoriales que tenemos que atender. Bueno, definitivamente, tenemos que mejorar el sistema de salud, mejorar el tema del pago de la guardia, que es una cosa que es muy importante en los hospitales. Se ha caído el sistema de salud. Hemos pasado de 1.600 a 1.700 médicos. Hoy estamos en 1.100 médicos. Es muy complicado conseguir un médico que venga a trabajar al sector público. Los esfuerzos que hacemos son impresionantes. La verdad es que tenemos que sostener el sistema. Seguridad, salud, educación son los ejes del gobernador y en eso estamos. Y bueno, ahí vamos a... A ver, con papeles en la mesa, toda la gente es razonable. Si le mostrás que entran 100 y puede gastar 70 en pagar sueldo y 30 tenés que pagar remedio, comprar cosas para que funcionen los patrulleros, que funcionen las ambulancias, la gente es razonable. Además, ya, algunas cuestiones políticas que a veces quieren profundizar, o algunos más que otros, digamos. Pero creo que hoy han sido buenas reuniones. Gutiérrez, del total de la coparticipación que recibe la provincia del Chaco, ¿qué porcentaje va destinado a sueldos de la administración pública de esa coparticipación? Hoy por hoy estamos arriba de un 60%. Sí, es mucho. Claro. Bueno, arriba de un 60%, vos a eso tenés que sumarle, que tenés que soportar, o por lo menos pagar, lo que es el déficit del INSEP en materia de jubilaciones, que el Gobierno Nacional ha dejado de mandar. El fondo y sentido docente, por ejemplo, en enero deberían haber llegado unos 1.500 millones de pesos, llegó cero. Tenés que sostener, además, todo lo que tenía que ver con el pago de la boleta de CAMEXA, que hoy por hoy están en los 3.500 millones de pesos por mes, más la deuda que dejó la gestión anterior. Claro. Hay un montón de cosas que... Hay que ir por fuera de los sueldos, ¿no? Claro, que engloba, digamos, todo esto, Gutiérrez, lo engloba justamente los fondos discrecionales, ¿no?, que se han cortado. Y ahorita, los fondos discrecionales han desaparecido. Esos fondos discrecionales que servían para hacer más escuelas, que servían para hacer más rutas, que servían para tener los convenios, para compensar los déficits jubilatorios, para compensar lo que tiene que ver con esto que usted decía, el incentivo docente. Y, bueno, nosotros estamos jugados a que esto se solucione en tres meses y que la provincia haga los esfuerzos necesarios para sostener los tres ejes, que son lo que dije hoy, ¿no?, educación, seguridad y salud. En la jornada se reunieron con los gremios referentes a salud. ¿Con educación? La educación se ha pagado la cláusula, la crisis lo vamos a llevar, es llamar seguramente los próximos días. Ah, perfecto. Bueno, para evitar cualquier tipo de medida previo al inicio del ciclo electivo, ¿no? No, 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 por eso mismo, vamos a llamar a todo el mundo, hablamos con todo el mundo. A ver, antes, como le dije al principio, se llamaba a fines de febrero para discutir en marzo y los sueldos se cobraban en abril. Ahora no hay forma que alguien soporte este periodo de inflación cobrando un sueldo en abril porque a los políticos nos gusta discutir y a ver quién ganó, quién perdió. El gobernador tiene una definición clave y es ya con lo que tengamos sacado lugar en lo que podemos y mostremos los números fríos tal cual son. Sí, es la única manera, ¿no? Tener una realidad y conocer realmente cuál es el estado de la provincia y a dónde fueron los dineros del pueblo porque esos son los dineros el dinero de los impuestos y demás que aporta todo el pueblo para poder hacer funcionar a la administración pública. Livio, ¿me podría, por favor, repetir los porcentajes? 18, 15 y 13, ¿es así? 15 y 13, perfecto. Bien. Bueno. Livio Gutiérrez, muy amable, como siempre, muchísimas gracias. No, no te esperas, te quedas muy bien. Gracias, muy amable. Igualmente. Gracias. Gracias.